El Instituto Nicaragüense de Defensa al Consumidor dio a conocer que para esta semana la cesta familiar incrementó 104.86 córdobas. Los productos de alimentos son los principales que subieron de costo. El frijol de 22 pasó a 26, aumentó dos córdobas. Y es aquí donde decimos nosotros, cuando hubo en la siembra de primera mayor cantidad de producción que debería de estar bajando el frijol, está aumentando. No sabemos por qué, cuál es el motivo. Dos córdobas, 26 córdobas. ¿Cuándo? Ahorita debería estar por lo menos, la libra de frijol debería andar entre 17 y 18 córdobas. Pero aumentó dos córdobas. ¿Qué otro producto aumentó? El aceite a granel, el aceite chorreado. Imagínate que aquí en la entrada de aceite y todo esto, se le congelaron los aranceles. Se congelaron, sin embargo, aquí el aceite va para arriba. Aumentó 10 córdobas, de 60 a 75. No, como es 15 córdobas, aumentó de un solo en una semana 15 córdobas. Cuando no hay impuestos para la introducción de esto, sin embargo, prácticamente está más caro. El huevo de 130 a 140 aumentó 10 córdobas. Por otro lado, tenemos el queso de 65 a 68. El pollo entero aumentó 4 córdobas, de 44 a 48. Pomares manifestó que ante el alza de los granos básicos, las autoridades deberían de buscar alternativas, como las aferias solidarias. Solicitar al gobierno que comience a vender el frijol solidario en los barrios. Acuérdese que cuando el frijol aquí llegó a costar hasta 35 córdobas, el gobierno salió a vender el frijol a los barrios y lo salió a vender a 16 córdobas. Entonces el frijol bajó de precio. Y aquí llevamos por 26 córdobas, habiendo sacado una cosecha súper buena. Pues se esperaban 900 mil quintales y se sacó un millón y medio de quintales. Entonces yo creo que aquí una de las medidas es que salga a venderse el producto a los barrios el frijol solidario o que comiencen a venderse el queso, el aceite y los frijoles en las ferias solidarias, también en las ferias. Pero a un costo favorable para evitar que el especulador esté haciendo de la suya. Noticias 12, Darlen Tellez.